Estamos aquí en la sala Estraperlo cubriendo de Metal Demon Fest y vamos a hablar con los promotores de Viking Manager y SixFord y los tenemos aquí y están trabajando a full, ¿no? Pues aquí estamos a ver si, no sé, a ver si se peta esto y con toda la gente que hemos agujido al festival esperamos que venga gente y aquí encantado con mi socio Irra. Sí, sí, que tuvimos un encuentro bastante nombrado por las redes sociales, ¿no? El otro día. Sí, 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 estuvo bastante bien, sí. Por cierto, ¿los enanos los has traído o no? No, no los traje, me estuvieron reclamando aquí la gente, los músicos, que traigan los enanos y las pelucas y no los he traído. No me jodas que no has traído las pelucas. No, las pelucas se quedaron en el estudio, ¿qué tengo que salir con un tráiler? Ya he estado buscándolas, ¿ve? A buscarlas. Si no, no hay festival en todo. Uf, se complica la entrevista, ¿eh? ¿De qué colores son las pelucas? Uf, él sabe muy bien, son de todos los colores menos blanco. Pues yo quiero blanco. Hostia. Tú también, yo también quiero blanco, ya te lo dije. Y un gorro vikingo. Y un gorro vikingo, claro. Por eso me miras con cara de que me vas a dar algo, porque ni gorro vikingo ni peluca blanca, o sea, estoy en falta. Y los enanos no los traje, ¿no? Pues ya sabes. ¿De abucarla o...? ¿A por las pelucas o por los enanos? ¿Voy corriendo ahora? Claro, corriendo o andando, como quieras. ¿Quién te iba a ayudar? Pues el cámara vivo. No, el cámara no puede ir porque tiene ahora que entregar algo. Bueno, pues nada, estaremos aquí hoy con bandas de alto nivel, como es Vesper Crying, Picaya, Nothing, Cannibal y Children, que es la banda Cabeza Cartel, más artistas invitados. Willy Catulu, Espejo. Raúl del Alba y Dani del Glow, que es de Rame Plus. Y nada, y aquí que lo vamos a petar. Esto hoy peta. O sea, va a ser un pedazo del festival. ¿Cómo lo dijimos el otro día que iba a ser un festival de...? Del pueblo o de la gente. Es mejor del pueblo que de la gente. ¿De la gente o del pueblo? Del pueblo mejor. Porque la gente hay mucho... No, del pueblo. Va a ser el festival del pueblo. No, esa sería la definición. Sí, sí, va a ser nuestro lema. A partir de ahora va a ser el festival del pueblo. ¿Pero por qué? ¿Porque lo dice Friquitín? No, no, no. ¿Porque lo dice él? Lo decimos nosotros. Es verdad. Yo no digo nada. Yo puedo aportar una peluca para el próximo que viene. Bueno, y todas las que quieras. ¿No? Cortamos una pequeña peluca y tengo un segurata que mide un metro veinte. Sí, sí, pero nosotros no te lo has traído tampoco. No, porque estamos entablando recién ahora en relación. No, allí en el estudio. Es que estoy ahí diciendo, vas a venir con los enanos, vas a venir con los enanos y no vienes con los enanos. Bueno, tío, me ha fallado, me ha fallado. Me estoy poniendo en colorado y todo, imagínate. Me voy a poner a llorar, que lo sepas. ¿Te puedo hacer yo a ti la entrevista? Sí. Bueno, perfecto. Aquí estamos con Héctor de Friquitín y bueno, voy a preguntarle qué te ha parecido la idea de estar aquí en Metal Demon Fest. Fantástico. Es un evento que para mí no me lo podía perder nunca, porque me parece una cosa hecha muy a pulmón y me parece fantástico que se pueda realizar. ¿Y hay algún grupo que te guste más que otro o le tengas especial cariño? O sea, de lo que hayas escuchado últimamente, que esté dentro del cartel, que te guste. No, aquí me están diciendo que diría un nombre, pero no voy a decirlo, pero me gustan todos. Me gustan todos. Me quedaría mal. Bueno, mal. No, pero me gustan todos. No hay un grupo en particular. Son todos muy buenos. Perfecto. Y pues nada, esta noche te vemos por aquí. Sí, me quedo ahí adentro, si me dejan entrar. Friquitín, los horarios de la radio. Aquí tenemos a Isra. ¿Qué tal? Isra de Viking. Es que no tengo pelo. Pues una peluca, porque mira, fíjate que todos aquí son todos con pelos largos. Bueno. Bueno, tú y yo sobramos aquí, ¿eh? Tenemos el camarógrafo que también es el del clan de Friquitín. Pues dos pelucas. Venga. Y los enanos y los enanos ya. Bueno, pues seguimos en el festival de Metal Demon Fest. Y bueno, le doy el turno al jefe de Friquitín, Héctor. Venga, gracias. Bueno, cerramos y vamos a buscar más grupos, ¿sabes? Mira, mira. Gracias.